A 26 años de su fallecimiento, la decisión de Rita Macedo de terminar con su vida sigue siendo un misterio, aunque para su familia quizás se debió a la tristeza que la envolvió luego de rememorar su tormentosa relación con el escritor Carlos Fuentes, que por cierto está retratada en el libro Mujer en Papel, escrito por su hija Cecilia Fuentes, basada en cartas y anotaciones de su propia madre. Muchos han inventado enfermedades y cosas por lo que mi mamá se suicidó, pero la verdad es que yo vivía con ella, iba a los doctores y se iba sintiendo cada vez peor y mal, pero nadie le atinaba y nadie supo. La única carta que dejó explicando qué pasó la rompía antes de leerla, entonces pues ya nunca sabremos qué le pasó. Mi mamá empezó a escribir este libro en el mismo año en que se murió. Le entusiasmaba mucho, mucho, mucho poder contar sus anécdotas por divertirse realmente. Le gustaba escribirles. Cuando descubrió escribir, ella ya todo quería hacer, escribir y escribir. Y lo empezó a hacer y se moría de la risa todas las noches que me pasaba sus notas y yo tecleaba, las computadoras acababan de salir, entonces apenas, ¿no? Ella lo empezó a escribir, llegó a la sección de mi papá, no lo aguantó, revivir todo eso porque creo que fue muy doloroso para ella en su momento. Y de repente ella estaba en un estado en el que, bye, 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 ¿no? Se nos fue. Y yo como tenía todo, lo guardé en la computadora y en diversas ocasiones traté de publicarlo, pero siempre había alguien en contra. No cuentes, no digas porque, no, o sea, no, ¿cómo vas a poner que mi mamá hacía esto, que mi papá hacía lo otro? Y entonces, después de cuatro o cinco intentos, adaptándome a lo que cada quien pedía, por fin logré que Débora Holtz y Trill se dijeran, yo me lo he hecho y yo lo quería mucho con fotos porque la gente ya no lee para empezar, la gente ahora es visual. Entonces, bueno, por lo menos que si van a leer algo, puedan ver una foto y decir, ay, mira, esto pasó aquí. Fue un proceso muy divertido, la verdad, no doloroso. Y creo que a ella le costó el dolor de mi papá porque fue recordar algo muy desagradable que ahí sí yo ya vivía en esas historias. Pero era una forma de vivir, no tenía nada ni de escandaloso ni de especial. Mi papá era así, todos lo aceptamos así. Yo contestaba el teléfono, papá, te habla una de tus princesas, ay, ahí voy, ¿no? Y papá desaparecía tres semanas y papá regresaba y mi mamá lo atendía, lo cuidaba, lo mantenía y todo. Y sí, mi mamá quería que todo fuera bien clarito, pero chistoso con el toque de humor negro de ella, que espero que la gente se dé cuenta de ese humor negro, ¿no? Porque no es un drama ni está ella tirándose al piso para que la recojan, está diciéndote sí, fui bien Cusca, sí, fui bien malvada, sí, y qué padre porque por eso logré esto, aquello, lo otro. Y históricamente, pues, es una señora que logró mucho antes que mucha gente, que nos trajo el teatro, que empezó con las producciones, todo lo que ella lanzó en su época. Es una historia de México, vista desde una clase media, semiculta, de un México de los 30, 40 y 50, con su cacho de política, con su cacho de socialidad y su cacho intelectual, de todo ello. Cecilia Fuentes, lamenta que Silvia Lemus, viuda de su padre Carlos Fuentes y quien tiene todos los derechos de la obra del escritor, no le haya autorizado utilizar cartas e ilustraciones de su padre. Yo no sé por qué, no sé en qué momento. A él no le importaba lo que dijeran de él, digo, si lees toda la parte de él, dices, estaba lleno de gente, no son cosas que hacía escondidas. Hacían orgías prácticamente en el parque de Chapultepec y todo el mundo veía ni a quién le importara. De repente, qué vergüenza y qué pena todo y convirtámoslo en el hombre perfecto que nunca se ha portado mal. Bueno, pero yo creo que no, no, no puedo creer, no tengo idea qué le pasó para que haya decidido quitar su esencia y convertirse algo frío y frío cuando era tierno, cariñoso, aventurero, rebelde, todo lo que fue. Y a mi mamá le tocó esa parte que pues a Silvia no le tocó. Y yo creo que fue más divertida la nuestra. Y estaba yo ahí. Yo lo que cuento son cosas que vivimos y que a mí me parecen padres. Si tú te ofendes, pues no te puedo obligar a que pienses de otra manera, pero aprovecha lo que uno dice de mi papá y exprímelo y tenlo y úsalo y vamos a traerlo de vuelta. No lo estés mate y mate y convirtiéndolo en esto, ¿no? ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!